Cori Mami Cupido me puso a prueba Y a vos te dijo dale donde duela Y yo te regalé mi corazón No pude ver la traición de esas por amar a las ciegas Estamos desconectados De lo nuestro no hay señal No dimos un tiempo nena Pero en ese reloj ya no quedaré na' Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Pero de eso me olvidé, eh, eh Me olvidé, eh, eh Respondí todas las que me tiraron Y hoy salgo a la calle, bebé, eh, eh Y a mi cora lo tiré, eh, eh, lo tiré Que sirve tenerlo conmigo Si vas a romperlo otra vez, bebé, eh, eh No me pidas pa' ver, no ¿Cuándo vas a entenderlo? Pa' mi fuiste un infierno Y ya borré la foto de cuando fuimos a Europa Y ahora estoy pasado de copa Si pensás que vuelvo tan loca Tengo más besos pa' tu boca Con el otro pensás en mí porque no es tan chulo Ese no está ready pa' perrearle a ese culo Sé tu intención Fue mi intuición Sé que estás con él, pues llámame atención Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Pero de eso me olvidé, eh, eh Me olvidé, eh, eh Respondí todas las que me tiraron Y hoy salgo a la calle, bebé, eh, eh Y a mi cora lo tiré, eh, eh Lo tiré, eh, eh Que sirve tenerlo conmigo Si vas a romperlo otra vez, bebé, eh, eh This is the big one, baby Dale paso, mami Gordy Este party no termina Y en la casa está Argentina